Los espinillos, hay casi una funda completa, aquí hay más de 5 libras, voy a regalar mañana para un amigo mío porque si no lo utilizo no lo voy a desperdiciar, estos se preparan en curtidos y se come con mango, con cosas así, sazonadas, así que bueno, en agres de naranja, ajo, sal, orégano, en fin.